Y la ropa linda. Defila, Coqui, por favor, para nosotros, fiesta de amable. Defila, bienvenida a la Argentina, Coqui Ramírez, from Córdova. Ahí está, mirá lo que es. Ladies and gentlemen. Por favor. Reposa. Coqui, coca, 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 coqui, coca. ¿Cómo va a cantar? Camus Hacker mostró todo. ¿Cómo, doctor? ¿Qué dices? ¿No va a cantar? Nos iba a cantar en un rato, nos va a cantar las 40. ¿Cómo está, Coqui? ¿Qué dices? Bien. Se ha rubiado el pelo un poco, ¿no? Me ha rubiado un poco. Estamos a full con los ensayos de la obra para el verano. La verdad que es súper agradecida de que nunca me falta trabajo y es súper importante porque, digamos, mi rubro es la música, pero siempre me convocan para hacer teatro y es la primera vez que voy a protagonizar una comedia. ¿Dónde, cómo y cuándo? Teatro del Lago Villa Carlos Paz, el 25 de diciembre. Se llama el Club de los Estafadores. Ah, muy bien. Con Diego Reinhold, Georgina Barbarosa, Quién Les Habla, Gonzalo Suárez, Flopi Tesouro, Roberto Catarineu y Gastón Rico. Ah, muy bien. Un elenco. De la niña Casablanca, sí, súper familiar. ¿Y quién te estafa o vos sos la que comanda la nave? Ay, si yo pudiera contar, pero me encanta mi papel. Se van a divertir mucho. Es más, hay besos entre un montón de actores. ¿Y usted aparece con poca ropa? ¿Quién? ¿Usted? No, vayan a verla. Había un novio, había un novio en Córdoba. Justo. Sí. Había un novio, había un señor novio, que ese no está más... Tiene miedo a las sombras. Había otro novio más pendejito que te miraba cuando colgabas la ropa. ¿De qué tienen miedo a los hombres, Coqui? ¿Y qué pasó con ese? ¿Qué pasó? No sé, porque yo soy una chica normal, me parece que... No soy normal. No es normal. Sí, yo soy una chica normal, famosa. Pero depende cómo uno lidia con su fama. Un famoso no es normal. Un famoso no es normal. No, yo sí. Pues la gente se asusta. Sí, bueno. ¿El del tender se asustó? ¿Por qué se asustó el del tender? No sé. Yo no le encuentro explicaciones, pero bueno, así es la vida. Pero fue de un día para otro. Ah, mirá. Qué mal eso, señor del tender. Tremendo. Pero por teléfono, por Ricardo. ¿Por teléfono, por WhatsApp? ¿Por teléfono? Bueno, ahora, ahora, teléfono. Esto no se ve en Córdoba. ¿Te dejó por teléfono? ¿Te dejó usted a ver el teléfono? Ya no se usa más dejar en persona. ¿Cuál habría sido el motivo? Sí, raro. Igual sabés que soy muy respetuosa de lo que le pasa a los demás. Y creo que tiene que ver con un problema del otro, no de uno a veces. No con uno, sino propio del otro. Así que dije, chao. Chao. Pero escuchame, no, porque yo, pero se da que no le gusta la obra, que no sé, que te tenés que besar con alguien. No, no, me parece que tiene que ver con algo personal, no conmigo. Rollos de él, con la vida. ¿Lo tenemos en línea? No. ¿Qué tal, Roberto? Me imagino que igualmente este fin de semana que estás viajando a Córdoba hoy, tal vez que te dice que... No, no, estoy sola, estoy sola y nada, se terminó. Terminó. Pero bueno, si cortaron por teléfono, tal vez este hombre vaya a mirarte hoy. No, su maleducado, si le cortó por teléfono, que le corte los pelos realmente, que se vaya a... No es para vos si te cortó por teléfono, no necesitas eso. Bueno, supongo lo que no. La vida es sabia. Aparte, siento que el amor no hay que mendigarlo, o te quiere, no, ya está. Muy bien. No tengo ganas de mendigar amor. No, obviamente. Hablando de la fama, las mujeres famosas, y yo que estoy todo el día ocupada, porque el tema de la música no es sencillo, yo soy artista independiente, estoy todo el día armando todo, diseñando todo, yo sola con mi hermana, entonces se complica, digo, el hombre como que no asume este rol de la mujer. ¿Y no será eso que le molestaba a él? No, no sé, yo me dejó como laburando. Que tenía mucha energía en el laburo, cosa que está perfecta. No, yo soy la mujer más compañera. Y ahora, lo peor que el señor Tender, ahora le levantaste el piné al señor Tender. Señor Tender, ¿qué es? Y porque el señor Tender va a decir, oh, yo estoy con la coqui, con la coqui. No, no, no. Es que tiene que buscar fuera de Córdoba, acá el problema es que ya está muy encordobada, viste siempre. ¿A dónde? Mirá los cordobeses acá. Es que abriste al mundo, tomá mi ejemplo. Me había venido a Buenos Aires a ver si encuentro un porteño, que malgo. Acá hay más pibes. Un extranjero necesito. ¿No tiene uno de la AFA para presentarle? No, los de la AFA son unos papeloneros. Ah, qué horror. Bueno, hablemos de Hamu Hacker. Hamu Hacker que finalmente le dieron tres años de prisión, pero subo. Con esa foto, ¿cómo consigo novio? Claro. Claro, qué horror. Está más divina, enchancleteada, de lugar en lugar. Ahora hablando en serio, digo, hoy me lo tomo con humor, pero lo que siempre aclaro es que fueron fotos robadas a través de la cámara web de mi computadora, que en ese momento, hace tres años, no era como, ahora sí se sabe que es algo súper simple de hacer. ¿Le pusiste la curita? Le tengo una curita. Claro, dice que hay que ponerle en la camarita que tenés en la... Cuando la uso, corre la curita y ponle la curita. Sí, sí, totalmente. Yo le pongo un moco. Que quede borroso. Me río por las soluciones de la vida, ¿viste? Hay que ponerle la curita y coger el cambio. En su momento te afectó, en serio. Sí, en su momento fue horrible porque lo primero que hice fue hablarle a mi familia, a mi mamá y decirle, mami, esa no soy yo. Esta soy yo. Claro, empezaba a ver y decía, a ver el pelo, qué año fue. Porque todo esto no fue en el mismo año, eso fue 2011. Igual a mí me parece muy curioso que él, con esa cara de nardo, o con esa cara de... Puede haber hecho eso. Para mí hay alguien atrás. Yo no creo en él. Lo que cuentan es que hay todo un grupo de hackers que compiten entre ellos por conseguir las mejores imágenes. Y que en ese momento él era como un rey en el sentido de haber conseguido un material que nadie tenía. Realmente sorprendió. Yo siento, esto fue, saltó en el 2014, yo no me acuerdo. Hubo fotos mías, yo por el contrario le agradezco, si va preso le voy a llevar cosas. Se te ve divina. Porque se me veía bastante bien. Así que me cambió la carrera y de ahí me llovieron propuestas para desnudos. Y me gané el tato gracias a Hamu Hacker. Y rechazamos, incluso rechazamos muchas tapas con la doctora. Total. Porque no... Sí, sí, muchas campañas de ropa y de río. Ahora después lo obligó a terminar la escuela secundaria, ¿no es cierto, doctor? Exactamente. ¿Y pero vos creés que la secundaria le va a cambiar esa mentalidad de tarado que tiene? No estoy por acaso de eso. Igual decías que no fue condenado por tu causa, sino que vos seguís por otro camino. O sea, eso fue condenado por otra causa. Por la de Sonsini es el apellido del hermano. Sí, 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 Jorge Sonsini es el mayor. Exactamente. La mía fue hecha en Córdoba, no sé dónde está. El abogado de Sonsini, claro. No tengo idea. Sí, hay que seguirla. Por otro lado creo que está Daniel Monastersky con Corol y... Sí, Corol se veía el pajarito. No, él y a Marzón. Muy bien, hoy 4 de diciembre se estaría casando. Era la fecha de casamiento por iglesia de Matías Alec María del Vida. Reservada en la medalla milagrosa. Exactamente. Coqui, vos sos muy amiga de Matías, muy cercana. No, no, en realidad lo aclaro porque siempre hubo como una confusión con eso. Amigos nunca fuimos, sí nos llevábamos bien porque estábamos cerca con el tema del bailando. Sí. Después hice temporada con Valeria Linche en Mar del Plata, él también, y nos cruzábamos, pero siempre hubo muy buena onda. Después hubo una revista que sacó fotos cerca a los dos. Ah, los involucraron sentimentalmente, no sabía eso. A nosotros nos servía mucho si decías que eras amiga íntima. Me apena mucho por él porque como que al principio dudé, dije, ¿qué pasó? Pero bueno, dicen que es en serio y que le está pasando de verdad todo esto. Y nada, me da pena por él. No tengo idea cuál es su intimidad con su mujer. ¿La conoces a la... No, no la conozco. ¿No fuiste al kiosco nunca? No. No, no, de verdad, porque tenía un kiosco ahí en la zona. Me dijeron, ¿es que un kiosco? Sí, pero... Bueno, ahora seguramente irás cuando vayas al Teatro del Lago, pasarás por el kiosco de Marialmar. Bueno, está todo hablando de la salud de Matías. Hay que esperar, hay que esperar porque los médicos, bueno, lo que está, está así en la clínica Abril y esperando que haya alguna, seguramente hay evolución, pero todavía como es una clínica más que nada de contención, habrá que ver cuál es el tratamiento posterior. Por lo menos seguramente debe estar el diagnóstico, que es lo más importante cuando una persona... Sí, de la evolución tenemos que hablar de que por lo menos ahora los médicos permiten que María del Mar pueda estar con él, ella va varias horas al día, lo visita, era Lucho, su mejor amigo, el que lo había llevado a Villa Carlos Paz cuando tuvo su primer brote, digamos, y lo había acompañado, había sido la primera persona que pudo compartir con él y ahora es María del Mar quien va todas las tardes a acompañar y a visitar a Matías, que por el momento va a seguir internado, no tiene la alta y todavía se tiene que quedar ahí, así que no va a haber temporada para él. ¿Imaginaste, Coque, que le podía pasar esto a Matías? No, la verdad que no, ni a él ni a nadie, porque como que no se sabe mucho sobre ese tema, cuando dicen le di un brote psicótico uno se imagina, qué sé yo, yo la verdad que soy muy ignorante en ese tema, pero no sabía que podía suceder, uno lo relaciona más a la ficción, viste una película, algo, que empieza como a gritaria, pero se ve que es real y sucede y nunca me imaginé que a él... Eso le podía pasar. Desde lo legal hay alguna situación, bueno, digamos, el Alaska presentó un amparo, podríamos decir, de protección para con él. Eso para que no se hable de él, pero desde el punto de vista personal es una cuestión que la tiene que presentar la familia respecto de la salud, si está bien, si no está bien, si puede administrar sus bienes o no, si es peligroso para sí o para terceros, esto es un trámite que va por la vía civil, que obviamente depende de la iniciación de parte. Respecto de todas aquellas denuncias, no quedó nada. Nada, nada, porque las chicas, digamos, tanto María del Mar como la mamá, dijeron que no, que no se había agredido. Que no ocurrió ningún hecho, más allá del problema con la policía. Sí fueron contra la clínica y contra la cámara de seguridad de las primeras imágenes del departamento de Las Cañitas. Y hoy sí, ¿dónde está Matías? En la clínica abril. Sí, en la clínica abril. Nunca se pudo ir a ninguna casa, ambulante, nada, sigue ahí. Sigue ahí. Y de la mamá de Matías... Y no hay un alta previsto, nada, ¿no? No, 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 no está mal, mal. De la mamá de Matías, ¿llegaste a conocerla? No, me la crucé una vez en Mar del Plata, en un restaurante, pero no, nunca tuve relación. Por eso no puedo opinar del tema, porque no... Claro, la situación con Elena, que es la madre de Matías, quedó, digamos, cortada. Por un lado Elena, por otro lado María del Mar, dos familias enfrentadas, pero la realidad es que hasta que no hable Matías, el problema con Elena era un tema monetario, era un tema de que Elena trabajaba con él, administraba, ella se separa cuando Matías decide casarse con María del Mar. Ahí se corta la relación. Claro, exactamente. Y resguardarla. Coquita, volviendo a tu temporada, ¿ya tenés casa, ya tenés donde instalarte? Ya tengo donde instalarme, la verdad que el productor es Gabriel García, ex Priscila, del verano anterior, así que un placer trabajar con él, es un elenco súper sano, divertido, pero la idea es que la gente puede ir a divertirse un rato en verano, ya tengo casa, así que bueno, se viene full de martes a domingo, Teatro del Lago y yo viendo a ver si puedo cantar. Me echar para cantar, vos cantás, cantate algo acá, no querés cantarte algo y nos vamos con vos cantando, querés, y te quedan con Karina y con Karina. Presenta la cumbia, dale, tiene la pista, tiene todo. No, vos cantás así arriba, acapella. Esas cantantes que se venden de cantante y no cantan. Ah, denuncia. Denuncia, después va a dar nombres y apellidos. Para un chivex, en coquiramires.tv, ya que al día de la discapacidad, grabé una canción para la concientización del síndrome de Down, coquiramires.tv, entran y la ven. Muy bien, gracias. No hay tiempo para que cante Coquita, entonces. Feliz cumple, que te mejore, chao.